hola gente jugaremos con el beat dog junto a leilani que bonito este auto me recuerda a gente a san andrea por el tema del auto así como súper tuneado como estilo musical en esa misión donde los autos tienen que bailar me recuerda siempre a este juego es súper bonito me encanta es muy muy bonito y los palantes atrás para tener muy buena música y en este atardecer junto a leilani se ve bien muy 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 bien leilani chiquen chiquen los que tengan que chocar los jugaron si no me equivoco son 40 fueguitos si uno agarra todos son 40 no pero a veces cuesta agarrar todos pero son 40 en total creo aproximadamente yo lo máximo que he agarrado es 38 los 40 nunca what porque el bulldog no está girando como recuerdo oye en el primer lugar está súper lejos ya me voy a tener que poner más serio no no lo alcancé al primer lugar no lo alcanzaba segundo en primer lugar no lo alcanzaba está con el año no el primer lugar no lo pude alcanzar no cajas de dos horas yo lo que quiero la caja de cristal tú para 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 no no me arruinó me va a lanzar hacia fuerza el terremoto lo siento tan familiar como si lo hubiera vivido varias veces realmente sí yo creo que a ver yo he vivido tres tres terremotos en mi vida tres los dos últimos fueron los más hardcore fueron arriba de ocho ocho grados para 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 a ver por acá no pero hay terremotos muy por acá me han robado pero tengo todo listo avanza no tan cerca que está mister javi lárgate y aquí no me alcance ya gané igual mister javi ah mister javi está con el wasterrot estaba con el wasterrot hola etapa espacial me encanta ahora out out your limit out their limit vamos 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 no el doble está por allá hay un doble por acá tú puedes alcánzalos alcanza alcanza ese hay que repartir ¿cómo se llama? se me olvidó ah ya era para este lado yo me iba a ir hacia el otro esto del modo espejo modo normal me cae mal no tú puedes tú puedes antes que te reinicien ah ya listo 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 oye me quería reiniciar y estaba por buen camino estaba por buen camino me querían reiniciar son tramposos los del juego son tramposos me querían reiniciar y iba bien iba por buen camino no 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 por acá por acá sigue 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 no la piedra me fui me fui justo ahora está tocando la alarma de incendio de mi ciudad no por acá por acá ¿dónde será el incendio? espero que no sea grave nah perdí el fuego igual no sé dónde será el incendio pero está tocando la alarma de incendio me recuerda la alarma de Silent Hill Silent Hill buen juegazo mi juego de terror favorito bueno llegué sin mirar siu 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 no estuvo mal quiero la de nieve blizzard bla bla oh se ve bonito el auto el tweedmill de color blanco le queda bien el blanco le queda bien ahora estoy escuchando los bomberos de fondo no sé si se escucharán en el vídeo pero ahora está los salvado que no utilice el toro ahí están los bomberos yo los escucho mientras estoy grabando no si no cuídate de ahí no choques con eso no salen super ahora que me doy cuenta salen super rápidos los bomberos porque desde que sonó la alarma ya están partiendo ya me impresiona es verdad que son re rápidos mira no sé si se escuchará en el vídeo los bomberos yo creo que sí no sé honestamente no tengo ni idea no sé si se escucharán los bomberos es verdad que hay carro bombero en este juego yo iba a decir que pongan auto de bombero en este juego y ya hay el skin guider en su momento llegaré a jugar con ese auto todo a su tiempo estoy probando todos los autos de oro todos 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 por acá por allá por acá bastante bastante bien allá tiene resistencia pero no quiero pegarme con eso ah no agarré luego las llamitas es que yo no utilizo los dos atajos esos que de esta etapa soy malo utilizando esos atajos pero gané me van a dar 24 un poco a ver que dice sobre el pit dog fuerte y elegante tiene razón este es el auto que necesitas para que todo el mundo sepa quién manda si parece de mafioso especialmente cuando está pintado como de color negro cosa así parece muy mafioso muy muy mafioso de la mafia está es bonito así que nos vemos adiós gente chau chau adiós chau chau chau